Una vez más, una vez más, Shakira rompió todos los récords. Gente, uno se pregunta por qué, qué es lo que está pasando, qué es lo que es. Bueno, acá está muy, muy en claro que los récords los está rompiendo porque justamente la sociedad ya está cansada. Y déjame que te muestre varios puntos, déjame que veamos y estudiemos varios puntos en los cuales nos damos cuenta que el narcisismo, el machismo tóxico, tiene que terminar. Tiene que terminar. Pues fíjate, hay síntomas que no nos damos cuenta. Hay síntomas y características que hay gente que lo vive y lo tenemos y no nos damos cuenta. Y eso es muy importante. Pues fíjate, un aumento del sentido de la propia importancia. ¿A quién te hace acordar eso? Un excesivo, la necesidad de la admiración. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos con estas personalidades? Ese individuo que tiene este problema, ¿no, Alberto? Para recibir críticas. Escuchen bien eso, para recibir críticas. Déjame que te muestre bien quién es y cómo eso lo estamos viendo, ¿no? El comportamiento social, si Akira está rompiendo todos los récords porque es no aceptable por todos nosotros. Y gracias a todos nosotros, te voy a mostrar, como todos nosotros ya está, esto ya fue y no puede seguir siendo así. Y no va a ser tolerado. La negociadora, la gran negociadora, lo está mostrando una vez más. Y te voy a mostrar, porque a mí, como hombre, a mí me da vergüenza que haya gente y que nadie lo incrimine, que nadie le diga. Y hoy en día, gracias a vos, gracias a mí, en las redes sociales, sí vamos a decir, mira, eso está mal. Eso está mal, porque hay puntos claves para negociar con cualquier narcisista. Y lo más importante es darnos cuenta que carecen de empatía, se focalizan únicamente en ellos. Y eso es lo que quiero que veamos, quiero que discutamos, quiero que lo veamos acá. Y quiero que veamos cuáles son esas características y por qué nos duele tanto. No nos tendría que doler tanto, pero el problema es que la sociedad lo está rechazando. La sociedad está rechazando a esta gente tóxica, esta gente narcisista que está dañando a muchas otras personas, dañando a niños. Son características muy comunes de ellos. Y póngame sus comentarios y los subo, poneme sus comentarios y te subo. Porque sí o sí tenemos que hablar, sí o sí tenemos que poner ya en claro esto que es inaceptable o no. ¿Quién puede aceptar todo esto? Y que continuamente estamos dando con esa gente que exagera todos los logros, ¿no? Esa gente que toma a todo el mundo como inferior. Esa gente que si los criticás o le decís las cosas que te molestan, oh, ahí nosotros estamos en problema. Y no es así. ¿Ustedes han visto? ¿Han visto que esto es increíble? Un pote que una persona se burle, se ría tanto, ¿para qué? Se nos ría a todos nosotros. Se ría al hecho de agarrar y decir, hey, yo me voy de gira. La persona Shakira se iba de gira. Y esta persona lleva a otra persona a la casa. O sea, realmente eso, ¿cuál es? Yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es la institución más importante que tenemos? La institución más importante que tenemos en todo país es la familia. Así seas árabe, que tengas muchas mujeres, pero en fin. Lo más importante es la familia. Y no respetar las reglas, las normas de una familia debe ser condenado por todos nosotros. Debemos ser claros y hoy en día, gracias al internet, gracias a las redes sociales, podemos agarrar y decir, escúchame, esto no está bien, no está bien. Pero analicemos qué es lo que pasa, por qué estamos diciendo que es un trastorno de personalidad narcisista. Que es un diagnóstico tratable, esto es por psicología, es un diagnóstico que lo tiene que dar un médico, que raramente, raramente requiere imágenes de laboratorio. Pero vos fijate una cosa, las edades comunes son de los 18 a los 35 años y esto es más común en hombres. Es importante esto, es importante que lo sepamos y que lo estudiemos. Es importante, es más común en los hombres. Entonces veamos y veamos por qué. Porque acá, en nuestro canal, nos ha dado muchísimos comentarios y le agradecemos muchísimo todos los comentarios de ustedes que están apoyándonos para que, para justamente que mostremos y enseñemos, bueno, cuáles son estas características, ¿no? Cuáles son esos sentimientos ocultos que ellos tienen y por qué nosotros tenemos que estar corriendo y tenemos que estar asustados de esta gente. Autoestima frágil, inseguridad. Y es la inseguridad lo que los hace generar esos problemas, generar esas cosas y que, bueno, que después todo el mundo tiene que estar pagando. Porque estamos pagando todos, no solo una clase de personas. Estamos pagándolo todos. Por eso, esto ha sido algo, y yo te voy a mostrar cómo la canción de Shakira está acá. No solo ha sido una revelación, no solo ha sido algo que lo hemos logrado, sino que lo estamos viendo como hay un machismo oculto en esto, un machismo tóxico. Tenemos que pararlo. Tenemos que decir, bueno, porque a la sociedad no le hace bien, a todos nosotros no nos hace bien. Yo tengo una pregunta. ¿Vos tenés madre? ¿Alguno no tiene madre? Porque todos tenemos una madre. Y todos tenemos que respetar a eso. ¿No? Eso que nos dio la luz. Nos dio, no nos permitió. Entonces, son de las cosas que uno se pregunta, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto esto va a seguir? Y a mí, te agradezco muchísimo. A mí, Berta, Noemí. A mí, nos agradezco muchísimo que compartan, que nos ayuden a qué? A justamente mostrar que la gente no está cómoda con este tipo de narcisismo, con este tipo de actitud, con este tipo de insulto a todas nuestras madres, a toda nuestra sociedad, a todos nuestros hijos. Porque, ¿vos sabés cómo se siente un hijo viendo que la madre está siendo tratada así? Y hay gente que tiene la audacia. Te voy a demostrar por qué esa audacia que te dice, ¡Ay, Shakira, fuiste demasiado fuerte con tu ex! Fuiste demasiado fuerte. Te voy a demostrar cómo, la psicología today, la psicología today, nos muestra cuáles son los puntos más importantes, los cinco puntos donde nosotros podemos ver claramente que es un gran error pensar que ser honesto con nuestros hijos, ser honesto con nuestra sociedad y dejar de esconderte y dejar de pensar, ¡Ay, no! Que no se enoje, que no se enoje el Señor, que puede agarrar y puede ir, bragueta libre, puede llevarle a todo, ¿Ustedes sabían? Pero a mí me da vergüenza esto. ¿Ustedes sabían que en el 2012, el 2016, ¿sabía sus infidelidades? O sea que imagínense, imagínense esta pobre mujer Shakira, una persona que sacrificó su vida para irse a España, una persona extremadamente exitosa, multimillonaria, acá en Estados Unidos, en Colombia, que se va a España a ser una familia, ¿no? a tener una nueva vida y que le hagan eso. Entonces, a mí, para mí no tiene, no, no tiene palabra, no tiene palabra y tenemos que ver esa, esa, eso, eso, eso que el narcisista hace, ese logro exagerado, tenemos que verlo, tenemos que analizarlo para poder entender por qué muchos, el 6.2% en Estados Unidos son narcisistas y, y te lo mostraba recién, que hay una característica del narcisista, una característica común que son hombres, la mayoría son hombres, entonces tenemos que, es un machismo tóxico, hasta qué punto vamos a aguantar eso y hasta qué punto vamos a tolerar eso y cuál es la mejor forma de que no, de que no estemos de acuerdo con eso, de que paremos eso, cuál es la mejor forma, la mejor forma es que todos, que todos unidos, digamos, no, esto no puede ser así, esto no puede y no va a ser así, o no, ponme tu comentario, ponme tu comentario totalmente, acá, me parece totalmente egoísta, totalmente egoísta con, a qué te referís, con el hijo, de parte de quién, expliquemos un poquito más, eso, el número, es muy relevante, sí, 6.2%, 6.2% aquí en Estados Unidos y te voy a mostrar, está, está en Psicología Today y lo interesante de esto es esto, es que veamos cuáles son esos síntomas, los síntomas son, exageran, exageran todos los logros, ¿no? y no te suena eso, pretenden ser superiores a los demás, están continuamente trabajando en eso, la falta de empatía que ellos tienen, que ellos demuestran, ¿no? miran a todos los demás como inferiores, ustedes lo han visto en los programas, que ni siquiera quiero poner el programa, claro, exacto, Mimi, creo que dice Piqué con Shakira, exacto, este, Piqué es un narcisista y Shakira le ha demostrado una vez más, como lo han mostrado a todos, una vez más, que debemos tener cuidado en esto y por eso estamos muy agradecidos y te voy a mostrar cómo la canción de Shakira no solo nos está mostrando hoy en día algo sumamente fuerte, sino que estamos realmente, el mundo está cambiando y somos parte del cambio, ¿no? gracias